Entrandito al paraíso de mis años anteriores Observando las labores de una linda y bella dama Desde una edad muy temprana me corrigió con consejos Por eso soy el reflejo de la mamá de mi mamá Tantos recuerdos que ahora salen de mi cantimplora Añejaos de sentimiento dentro de mi pensamiento Tantas vainas veo ahorita cuando yo estaba pijita Siempre estaba en su aposento echándole al fuego lento Pa' hacernos la carne frita Hoy que miro a mi viejita con la cabeza blanquita Hago un reconocimiento de mucho merecimiento Pa' mi vieja Dani Teresa es tu nieto Que hoy te expresa con el corazón contento Que nunca me arrancarán lo que yo siento por dentro Mis abuelitas como las quiero Doña Ramona Clotilde De ti tengo mi apellido por eso yo no me olvido Que me arrullabas cantando Aquellos cantos de ordeño pa' su vaca mariposa La que inspiraba su prosa mientras leche le iba dando Pa' alimentar los sovietos muchas veces tenía miedo Que no dieran suficiente Y cuando pelaba el diente Mi abuela linda sabrosa se carcajeaba Mientras que a sus nietos criaba Con una alegría frecuente Oraciones me enseñaste Pa' ser un hombre decente Como extraño tus hallacas Tus arepas Tus regaños Siempre estarán en mi mente Dios las bendiga por siempre A doña Cleo y doña Dani Y gracias por enseñarme lo bonito de la vida Y hasta que mi Dios decida Nunca dejaré de amarles ¡Gracias!